Y sacan la nieve. Estamos viéndonos hacia la iglesia. Estamos detrás de los camiones que van limpiando las calles, las avenidas. Esto es un sistema de logística muy chévere. El primero bota nieve para el segundo, el segundo al tercero, el tercero a este cuarto, y él bota ya la nieve fuera de la calle. Como pueden ver, ese rodillo de ahí abajo va botando sal y arena. En las calles para que se descongelen. Porque anoche y hoy día en la mañana nevó bastante. Entonces, si ven cómo va botando toda la nieve al lado. Entonces, nevó bastante y estaba bastantísima nieve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!